¿Qué tal amigas y amigos de usted? Yo y otros como yo, me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio. Un saludo a los que están conectados esta noche de lunes y también a los que ven el programa en un horario diferente. Les agradecemos por estar siempre al pendiente de los temas que aquí abordamos. Y les pido por favor que no se desconecten porque el programa del día de hoy va a estar muy interesante, ya que vamos a hablar acerca del phishing, que es una nueva modalidad de estafa que consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes SMS, también vía WhatsApp o QR, que suplantan la identidad de las compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria de los usuarios. En los últimos días, en los últimos meses, las autoridades han alertado acerca de este fraude, de esta nueva modalidad, especialmente la Secretaría del Bienestar, dependencia que ha denunciado páginas web que engañan a las personas para pedirles información a cambio de afiliarlos a programas sociales. Para hablar más acerca de este tema y aprender a identificar este tipo de mensajes, los invito a ver la siguiente entrevista con el contador Ramón Miranda Lagunes. Él es integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Pongan mucha atención a lo que él nos dice. Claro que sí, Guadalupe, antes que nada, muchas gracias por el espacio que nos dan al Colegio de Contadores Públicos de México para poder expresarnos y, pues sí, con todo gusto. Pues mira, el phishing es una de varias, porque no es la única táctica que utiliza la delincuencia organizada o los hackers, gente maliciosa, obviamente, y que lo que buscan es allegarse de información valiosa, de gente, de empresas, para obviamente hacer un acto ilícito, ¿no? Generalmente son fraudes tratar, obviamente, de tomar los recursos de la persona a la que están atacando. Perfecto. Preguntarle también, sabemos que este fraude lo pueden hacer a través de correos electrónicos, mensajes de SMS, de WhatsApp o QR. Preguntarle qué características tienen estos correos, estos mensajes, como para que la gente tenga un poquito de, para que esté alerta sobre si recibe algún mensaje. Lo que yo tengo entendido es que suelen incluir logotipos o imágenes de una entidad, ¿no? Pero usted, si nos puede explicar bien. Claro que sí, con todo gusto. Mira, a diferencia de otras tácticas que ocupan esta gente maliciosa, el phishing se conoce que es una forma de ataque que maneja lo que se conoce como ingeniería social. ¿Qué quiere decir eso? Justamente están tratando de llegar a la gente de una forma en donde la gente crea que son alguien de confianza. Como tú mencionaste hace un momento, ¿no? Ponen un logotipo de una empresa, ponen un logotipo de una institución pública, se hacen pasar por algún directivo de la empresa donde trabaja uno, en fin. Tienen una imaginación, la verdad, que asombrosa para desarrollar todo esto. Y, efectivamente, lo pueden hacer a través de correos electrónicos, en donde están mandando un correo electrónico, dando ahí que uno debe una factura, que uno tiene unos impuestos por pagar, o alguna otra situación, con mensajes de alerta, para que la gente... Traten de tomar a la gente por sorpresa, ¿no? Igual, la forma, por ejemplo, en los mensajes también, ¿no? Llegan ahí que tenemos ahí algún adeudo pendiente también de impuestos, o incluso luego lo manejan al revés. Dicen, oye, te ganaste un regalo, te ganaste un premio, ¿no? Entonces, puedes tú reclamar tu premio y para tal efecto, dale clic en el siguiente link, ¿no? Todo eso y ahorita vamos a explicar esa parte, lo que vamos viendo. Los QRs, pues es todavía más peligroso, ¿no? Porque ya en el momento en que uno está leyendo el QR, todo eso, ya nos direcciona hacia una dirección de internet maliciosa, en donde obviamente, vuelvo a reiterar, lo que están buscando estas personas es tomar la información valiosa para poder cometer un fraude a estas personas, ¿no? De lo que están manejando. Entonces, sí es importante que la gente esté muy alerta de ese tipo de mensajes cuando lleguen. no abrir ningún correo, no darle link en ningún enlace que nos estén poniendo, o si nos están apuntando algún archivo, tampoco abrir esos archivos, porque todo eso ya lleva ya, ahora sí que un virus que nos va a llevar a lugares donde nos van a poder hackear nuestro teléfono, tomar nuestra información. Claro, contador, preguntarle también, ¿cómo se, no sé si usted tenga como este dato, la noción de esto, de cómo consiguen estos delincuentes, ya sean los números telefónicos, los correos, de las personas a las que envían estos mensajes? Vamos a decir que está la forma tradicional y la forma de inteligencia artificial. Cuando hablamos de la forma tradicional, lo que hacen este tipo de personas es que empiezan a investigar a su objetivo. ¿Y dónde van a buscar información? Van a ir a buscar información en las redes sociales, ¿no? Si yo tengo mi Facebook, mi Instagram, ahí estuvo cierta información, mis compañeros a lo mejor me felicitan por un ascenso que tuve, o ahí estoy marcando que me fui de vacaciones, ¿no? En fin, una serie de información que ellos aprovechan y obviamente recaban toda esa información. Ahí tratan de accesar, obviamente, a nuestro correo, a nuestro número telefónico, todo eso. Y por eso es que de ahí luego nos llegan los mensajes, esos correos que están haciendo. Y se estima que aproximadamente un hacker le toma 16 horas armar un correo electrónico para enviarlo a alguien ya de forma maliciosa. Tristemente, la nueva técnica es que ahora ya lo que ocupo se llama inteligencia artificial. Así como puede ser una parte que nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial, también la gente, pues, obviamente lo ocupan para, este tipo de personas lo ocupan para cosas indebidas y les toma ya minutos. Un correo electrónico que les puede hacer a través de inteligencia artificial, obviamente ya recabando previamente la información del objetivo que están buscando, se tardan de 6 a 10 minutos en elaborarlo y es inclusive un mensaje ya mucho más elaborado, ¿no? Sin tantas faltas de ortografía, sin este, ya más estructurado gramaticalmente, todo eso, para que precisamente cause un impacto en la gente y la gente se espante y busque a ver qué está sucediendo, ¿no? Claro, contador, preguntarle también, ya lo que nos ha alertado sobre todo esta modalidad, ¿no?, del phishing, preguntarle cómo proteger como usuarios de las redes sociales y en general como ciudadanía, cómo protegernos de este fraude. Digamos, ¿hay alguna aplicación que podamos nosotros comprar o instalar en el celular, la computadora, o simplemente no abriendo estas páginas, estos correos? No, sí, hay varias formas que nos podemos estar protegiendo, ¿no? Una de ellas la acabas de mencionar, o sea, sí tenemos que tener un antivirus en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, para que obviamente cuando nosotros estemos, a lo mejor de forma equivocada, errónea, abriendo un link que no corresponda, pues el antivirus pueda bloquear esas direcciones, ¿no? Ese sería, desde mi punto de vista, el primer filtro que debiéramos de estar teniendo. El siguiente filtro que debemos de estar viendo es siempre ser muy cuidadosos y observar quién me está mandando ese correo. Porque si bien es cierto que luego le ponen el logotipo de alguna institución pública, de alguna empresa, de alguna cuestión, pero cuando nosotros vemos la dirección del correo de dónde viene, no va a checar con la que está mandando esa institución, o esa organización que está mandando ese correo. Entonces, es importante siempre ver cuál es el correo que están manejando. Segundo, tercero, perdón. Ya como, por decir que, política personal vamos a llamarlo, o sea, no debemos dar link a ningún enlace que nos den, ni abrir ningún archivo, a menos de que verdaderamente sepamos que sí ya esté verificado que viene de una fuente confiable, ¿no? Que ya confirmemos que sí es alguien que nos está enviando esa información y que lo estemos hasta viendo. Son los tres puntos que yo creo que serían importantes estar cuidando para no caer en este tipo de situaciones. Y también, obviamente, siempre estar alertas. Cuando llegan estos mensajes alarmantes, ¿no? De que, oye, debes tanto de impuestos, y si no pagas ahorita, o te llegó una demanda y tienes que ir a presentarte a algún juzgado, pero tienes que hacer tu cita. Ese tipo de mensajes, cuando nosotros sabemos que no, ni debemos impuestos, ni tenemos demandas, nada, pues, obviamente, estar muy tranquilos y no darles acceso, ¿no? No abrir ese tipo de archivos ni links que se nos presenten. Sí, perfecto. También preguntarle, en caso de que alguna persona que nos esté viendo ya haya caído en este tipo de fraude, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Este delito, o sea, esto sí está considerado como un delito ante la Fiscalía, digamos, si vamos a denunciar? Sí, sí está considerado como un delito, obviamente, pero, por ejemplo, nos pasa mucho con las instituciones de crédito en que, pues, obviamente, como ya se hizo ese fraude se cometió con nuestros datos reales, nuestras contraseñas, nuestro nombre, nuestro número de cuentas que previamente nos fueron robados, nos fueron sustraídos, pues, obviamente, ya es muy difícil que una institución de crédito le devuelva a su cuentaviente esos recursos, ¿no? Aún sabiendo que sí, efectivamente, es un fraude de lo que está manejando. Sí se puede meter una denuncia ante la Procuraduría, sí es un delito, pero, ¿y a quién van a seguir, no? O sea, no hay propiamente un delincuente de carne y hueso que podamos señalar o alguna persona, o sea, todo está muy endeble y, obviamente, todo está a través de toda esta suplantación que precisamente es lo que significa el fiche, ¿no? Donde se hicieron pasar por alguien más. Entonces, aunque sí se pudiera hacer esas demandas, todo eso, pero realmente es muy difícil que la gente pueda recuperar sus recursos. O una empresa, ¿no? Una organización, me ha tocado ver casos, ¿no? De compañeros que están presionados en el trabajo, les llega un correo, oye, que tu cuenta está teniendo problemas, se va a bloquear y entran y caen, pero es por la misma presión, ¿no? Que no nos damos el tiempo de analizar los correos, los mensajes, lo que nos está llegando. Preguntarle a ustedes, desde el Colegio de Contadores, han alertado sobre este tipo de fraudes. Entonces, preguntarle si han visto que este delito se ha incrementado, ¿desde cuántos años ha incrementado? Porque este término, bueno, si bien el término es nuevo, anteriormente sí se habían conocido de estos fraudes por vía correo electrónico. Preguntarle, ¿desde hace cuántos años se ha notado que hay como este tipo de fraudes, como que se han incrementado más este tipo de delito en México? Sí, 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 ha habido un crecimiento importante de este tipo de fraudes. Nosotros en el Colegio de Contadores buscamos mucho a través de los cursos que damos o algún artículo que escribimos en los distintos medios o entrevistas como esta que tú nos estás haciendo, en donde alertamos a la gente que sean muy cuidadosas, que revisen bien su información. Cuando les lleguen correos sospechosos, mensajes sospechosos, por favor, nadie nos regala nada. Hay que ser muy cuidadosos. Entonces, sí buscamos mucho el que la gente tenga esa cultura de prevención, ¿no? De validar toda su información, quién me está escribiendo, de dónde me están escribiendo y obviamente lo que buscamos es crear un poquito esa cultura, ¿no? Es importante porque sí está teniendo un crecimiento, insisto, bastante importante esta técnica y como comentaba yo hace un momento, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, pues obviamente esto se está exponenciando. Ya ahora también es a través de voz, ¿no? Que llegan mensajes de voz también que están mandando, oye, necesito que hagan una transferencia, haciendo ya la voz de alguna persona, alguna cuestión que no corresponde. Entonces, todo eso es importante que sí la gente lo esté viendo y que esté muy, muy al pendiente. Perfecto, contador, pues le agradezco mucho su tiempo y no sé si usted quisiera agregar otro dato que se nos haya pasado, preguntarle que quiera que el público que nos está viendo también esté alerta sobre eso. Sí, por supuesto. Mira, yo sí insisto, un punto importante es que siempre cuando recibamos algún mensaje tenemos que validar y cuidar muy bien quién nos lo está mandando, ¿no? Eso yo creo que hay que insistir y hay que reiterarlo porque creo que es uno de los principales filtros que podemos tener para evitar este tipo de fraudes. Segundo, tener siempre nosotros una cuestión de que si me llega un link, me llega un enlace, mejor nosotros hablar a la institución, preguntar, ver si está sucediendo la situación que me están presentando, que me estén bloqueando la cuenta o un cargo indebido, alguna cuestión. O sea, es preferible nosotros hablar a la institución o bien directamente nosotros en nuestro navegador teclear la dirección electrónica del portal bancario o a donde tengamos que dirigirnos para estarlo viendo y no dar clic en ningún enlace ni abrir ningún archivo, ¿no? Y obviamente, pues estar al pendiente siempre de todo ese tipo de cuestiones. Le agradecemos mucho al contador Ramón Miranda Lagunes, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México por esta amplia explicación que nos dio acerca del phishing. Y antes de despedirme, quiero agradecerle a Rodolfo Salas por siempre seguirnos y a JR por el super chat que nos dejó la semana pasada. Y en general, gracias a todos ustedes por sus comentarios y sugerencias. Yo los invito, como siempre, a que compartan este video, le den like y se suscriban al canal de YouTube de Estudio B. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!